Y bueno a todos gente, ¿qué les estáis? Soy Mr. Crocodile y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el día de hoy gente, os traigo una partida donde me hago una ronda perfecta sin salirme ninguna sola vez del foco. Hago del 0% hasta el 100% sin salirme del foco. Al final acabo ganando la partida. Quería subir un vídeo de esto porque es un logro que la verdad que está bastante guapo, hacerlo todo perfecto. Si os ha salido alguna partida igual a vosotros donde hayáis conseguido hacerlo perfecto, me gustaría saberlo. Así que ponedlo por los comentarios si lo habéis podido conseguir. Y gente, si queréis más vídeos de la nueva temporada, quiero que dejéis un like que os agradezco muchísimo y empezará a subir truquitos seguramente dentro de muy poco. Así que nada gente, os dejo con la partida, espero que os guste, dejar un like y nos vemos en la siguiente. Chao, chao, adiós. ¿Por qué no tienes total hoy rachas? Porque la racha no me gusta ponerla en la pantalla para evitar que la gente venga a joderme la racha. O sea, la gente hispanohablante me he dado cuenta que cuanto mejor te vayas, más van a ir a por ti, ¿sabes? Entonces, todas las rachas que he perdido yo han sido por culpa de gente del chat. Todas. Entonces, como comprenderás, pues... Pues dejé de poner las rachas básicamente por eso. Así que prefiero no ponerlo. Vale, lo busteamos un poco. A ver si llegamos a la cabeza de carrera. Rápido, sube, sube. Pillamos esto, pillamos esto. Nice. Joder, ¿y este por el lado, tío? Casi me hace bodyblock, tío. No llego nunca, tío. Vale. 8, 8, 8. Vale. Sí, o sea, lo revisaré. Aunque me digas que llevo racha de 8 igualmente, no te preocupes que lo revisaré. Me da tiempo pasar por aquí. Uf, qué tocho, tío. Vaya run, ¿eh? Por el otro lado también va uno perfect. Pues nada. Bastante tranquilo, ¿no? Pfff, sin veros. Vaya perfect, me acabo de hacer, ¿eh? El otro tío también es bueno, ¿eh? El del otro lado. Vale, a ver. Esta prueba me da miedo realmente. Esta prueba me he eliminado creo que un par de veces ya. Por el tema de, yo que sé, de quedarte fuera todo el rato y que no tener suerte con los aros, ¿sabes? No, 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 no. Increíble. Increíble. Creo que no me salió en ningún momento, creo. Puede ser. Creo que ha sido full desde el principio, tú. Fue perfect, sí, ¿no? Ha sido perfect. 12 en la final. Vale. Mierda. Vale. Corre. Corre, sube. Por aquí en medio. Vale. Esto por aquí. Saltamos por aquí. Creo que voy primero, creo. No, lo voy primero, tú. Hay uno que va mejor. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Ahora sí quedamos primeros. Ahora. A ver si tengo suerte y puedo... Y puedo pillarlo rápido esto. Creo que sí, ¿eh? Creo que lo pillo yo y el otro no. Sí, lo pillo. Venga, ahí te quedas. Top 1. Buena. Somos 11 personas. Está guapa la skin esta. Me gustan las gafas, tío. Son como una textura aparte esa, ¿eh? Mirad. O sea, como separado del cuerpo. Está guay. Me gusta. Está muy guapo. Voy a pasar al otro lado. No me sale rentable. En plan... Estar en una contra cuatro. Vale. Se han chocado los dos. No way. ¿A quién le acaba de ver lo que acaba de pasar ahí? Es increíble, tío. A ver. Ahí, sí. Hay uno que está tirando. No sé quién. Creo que está tirando el de blanco. El IAM es el que tengo en la mía. Se ha ido para el otro lado. Los dos muertos, tú. Si viene para aquí, me voy para el otro lado. Y que mata a estos. No me lo voy a jugar ni a tirar gente. En plan... Teniendo la racha que llevo. Teniendo la racha que tengo, paso de... Paso de jugármela, ¿sabes? 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 en principio ganaremos tres personas en principio Buenas Mark, ¿qué tal? Esta final, si no agarra a nadie es la más fácil de todas esta final porque, yo que sé estar los cinco minutos es súper fácil tranquilo, estar tranquilamente chill, ¿sabes? Lo complicado es si alguien viene a agarrar a todo el mundo eso ya es cuando se complique me gustaría que el de mi lado se muriese porque así me puedo poner yo en la parte del exterior y es mucho más fácil, pero bueno estoy bien aquí igualmente es mucho más fácil por el exterior cinco cuatro tres dos y allí buena partida ¡Buena! dos tres dos dos Gracias por ver el video.